¡Feliz Día del Padre! El que contó con la participación de un variado show musical y el humor de Tony Sbelt Quien con sus locuras logró divertir a los dirigentes principalmente de clubes deportivos de la comuna Me parece muy bien, algo que está haciendo bien el alcalde, ¿no es cierto? Y es bueno que se reúna toda la gente que ya se hemos pasado en edad ya Me parece muy bien que se acuerden de nosotros los dirigentes de los clubes deportivos Excelente, sí, muy bueno, muy bueno Espectacular, una muy buena invitación Muy cálido el ambiente y un buen gesto del alcalde Risas y aplausos para el humor, que acompañado de la belleza de Alejandra Díaz Quien osadamente hizo participar a quienes disfrutaban de esta once Hicieron del show de Mauricio Flores un estallido de carcajadas ¿A quién le estoy preguntando, Mauricio Flores o a Tony Sbelt? Estamos con Tony Ah, ya, feliz, 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 de verdad Subir a este escenario, me encanta subirme de partida Con tanto hombre, no, muy bien Yo soy de la comuna, así que feliz de poder actuar y trabajar para la gente que trabaja justamente y vive en esta comuna Pero esta se quiere quedar con todos los hombres ¡Ay, ya! Cristian Vitori, alcalde de la comuna, aprovechó la instancia y envió un afectuoso saludo a los papás de Maipú Mandamos un saludo a todos los papás de la comuna Agradecemos su esfuerzo, su dedicación por sus familias y le mandamos un inmenso abrazo La Dirección de Desarrollo Comunitario también celebró a los padres y funcionarios con un desayuno en el que fueron atendidos por sus propias compañeras de trabajo y en el que pudieron disfrutar del show que incluyó Danza Árabe y al team municipal Quisimos, al igual que el Valdía de la Madre, darnos un momento y un espacio para poder también juntarnos con nuestros compañeros de trabajo que comparten también este rol de ser papá De esta forma, el municipio celebra la importante labor de los padres en nuestra sociedad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!